¿Qué pasa si el cine fue asesinado en el municipio de Tonalá? Edna Judita Cebes quien fue detenida por su supuesta participación, quedó en libertad por orden del juez especializado en control, enjuiciamiento y ejecución penal. De acuerdo con información de la jornada, Edna Judita Cebes, tía del estudiante asesinado, Javier Salomón Acebes Gasteum, Laura y Margarita N. obtuvieron su libertad, gracias a la defensa que promovió un incidente de nulidad en los datos de prueba recogidos por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El pasado 23 de marzo, Raúl Sánchez Jiménez, entonces titular de la Fiscalía de Jalisco, confirmó que los estudiantes identificados como Javier Salomón Acebes Gasteum, Daniel Díaz y Marco Ábalos, fueron asesinados y disueltos en ácido por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas son, las imágenes de los jóvenes desaparecidos, ayúdanos a encontrarlos, Javier Salomón Acebes Gasteum, Marcos Ábalos, Daniel Díaz César, Ulises Arellano, Susana Carolina Gutiérrez, pic.twitter.com barra vdw cdc 3 jefo, Aristóteles Sandoval, arroba Aristóteles, Mar, 23, 2018, las familias de los estudiantes de cine no creyeron la versión de la dependencia, por lo que comenzaron a exigir justicia por el asesinato de los jóvenes de entre 20 y 25 años. Una segunda línea de investigación indicó que Edna Yudit y la otras dos mujeres pudieron haber estado involucradas en el asesinato, por lo que el 3 de abril agentes de la Fiscalía General las detuvieron. Bajo el delito de lenocinio, acción de mediar para facilitar una relación amorosa o sexual entre dos personas. Lo anterior. Según recoge el diario El Informador, fue el resultado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía, por lo que fueron puestas en prisión preventiva como medida cautelar en lo que se esclarecía el hecho. Agentes de la arroba Fiscalía JAL aseguraron dos locales pertenecientes a Edna Yudita Cebes Félix, tía de uno de los estudiantes de cine que llevan desaparecidos desde el 19 de marzo pasado prohibida la entrada prohibida la entrada flecha hacia derecha htps 2.2 barra barra t.co barra volkist 28 pic punto twitter punto com barra sprur 3 h h 9 la neta noticias arroba la neta noticias. April 18, 2018 finalmente, aunque este 4 de enero. Las mujeres obtuvieron su libertad. La dependencia gubernamental informó que promoverá el recurso de apelación correspondiente, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de la resolución emitida por el juez décimo sexto. La mujer, identificada como Edna Yudit N, día de Javier Salomón Aceves Gasteum, fue quien alertó a la policía sobre la muerte de los cineastas, pero antes se tomó cinco horas para alterar la escena del crimen, aseguró el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. pic punto twitter punto com barra r 9 k c v q 6 t c p. Imagen sea, arroba imagen sea. April 27, 2018 con información del informador, la jornada y sin embargo. Foto, Martín Zeta E-T-I-N-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Fotografía ilustrativa. Tomada de Publímetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.